hola gente youtube hoy vamos a jugar garte of bamban pero el real bueno que practicar pero me los compas no los brothers se llaman los brothers creo que se llaman no gracias ay no es del real miren no aparece ni acá ni acá clic más bueno ya entramos para un para un padre que busca a su hijo el tiempo es delicado presiona el reloj para para adelantar el tiempo aunque se abre la puerta hay un rastro de merbelada a la madre se no nunca supe se apaga en la silla vuelve a su posición y se ponen luces rojas returbios returbios listo ay dios va pegadísimo va demasiado fluido bien ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, ahora sí suena bien. Ahí lo puse. Ay, Santa Madre. Ah, esto es rápido, creo. Lo ponemos en alto. Esto. Aplica. Aplica. Ostia, Madre. Ay, ay, ay. Aplica. 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 De paso vamos a apretar esto Creo que es una cosa, acá no Si Apretamos esto Don Vamos pajarito Uno Dos Tres Cuatro Ah falta un huevo O no A ver Se lo conecta Ah falta el del tronco Este falta creo A ver Ay Dios Este lo jode El tronco A ver El huevo ¿Por qué pestañeó el pájaro? Te amo al maldito huevo Mira mi cara Mira mi cara como vine hijo Ah No No Si Seguro fijmenta Ese Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.